Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Nancy. Ahora les traigo unas pacayas. Aquí están las pacayas cocinándose. Son de estas de gota, porque aquí no hay otras. Aquí tengo tres huevos para batir. Y ahorita les enseño el siguiente paso. Tengo un sartén previamente caliente. Ahora le voy a echar aceite. Y ahora voy a batir el huevo. Tengo el huevo listo. Ahora voy a poner las pacayas en el huevo. Esta es una comida rápida. La alfina. Muy rica. Esto es típico de Guatemala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Adiós. Que el Señor lo bendiga.